Tengo la mano, la mano, la mano, mi sangre está mezclando con el barro del pisadero Hay días que me parecen, las palabras de mi piel, mirando a aquellas razones Y me siento muy fuerte, cada escena que va a pasar Hay días que me parecen, las palabras de mi piel, mirando a aquellas razones Hay días que me parecen, las palabras de mi piel, mirando a aquellas razones Hay días que me parecen, las palabras de mi piel, mirando a aquellas razones Hay días que me parecen, las palabras de mi piel, mirando a aquellas razones Hay días que me parecen, las palabras de mi piel, mirando a aquellas razones Hay días que me parecen, las palabras de mi piel, mirando a aquellas razones Hay días que me parecen, las palabras de mi piel, mirando a aquellas razones Hay días que me parecen, las palabras de mi piel, mirando a aquellas razones Hay días que me parecen, las palabras de mi piel, mirando a aquellas razones Hay días que me parecen, las palabras de mi piel, mirando a aquellas razones Hay días que me parecen, las palabras de mi piel, mirando a aquellas razones Hay días que me parecen, las palabras de mi piel, mirando a aquellas razones Hay días que me parecen, las palabras de mi piel, mirando a aquellas razones Hay días que me parecen, las palabras de mi piel, mirando a aquellas razones Tocando todo desde el sitio El escape, ahora... El escape, ahora... El escape Vamos a ver si podemos hacer el escape